Una mejora muy importante para las condiciones necesarias. Es importante llamar a los presidentes municipales. Hicimos un llamado para que todos pudieran contemplar en sus leyes de egresos un porcentaje importante para el fortalecimiento de la policía municipales. Ustedes son el primer respondiente y son los que estarán a cargo de un programa que vamos a implementar con mucha fuerza desde la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, que es el tema de prevención del delito. Si nosotros generamos con mucha fuerza este tema de prevención del delito, tendrán la certeza de que sus pueblos estarán viendo que ustedes están ocupados en generar este tipo de condiciones. Y buscamos hacer equipo con la sociedad en una primera instancia para reconocer que los presidentes municipales y los regidores no son los policías del pueblo. que ustedes son los responsables de poder aportar el presupuesto necesario para que la policía, que es la que está capacitada, que tiene la potestad del manejo de las armas y de la fuerza, son los que tienen la inteligencia y la estrategia y aparte la coordinación con el Estado, los que se harán cargo del tema de la delincuencia. Son dos cosas muy importantes para dejarlo muy claro y poderlo tener con mucha certeza. Por eso es fundamental entender que ningún presidente municipal o presidenta municipal, ningún regidor o regidora, tiene que ver nada con la delincuencia, mucho menos tratar con ellos. Por eso es tan importante que cada quien tenga su propio ámbito de responsabilidades y nos deje este tema con mucha claridad. La aplicación...